Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy chicos. Bueno, el video de ayer de Paquetaki lo dije que quería comprar a Neymar chicos. Neymar 99, 4 o 3 millones chicos. La verdad que comparado con la carta 96 en su momento fue una explosión en el mercado que costó casi 11 millones casi un mes chicos. Y ahora se les a Neymar que es mucho mejor y cuesta el triple menos. Bueno, igual Neymar ahorita, Neymar Torse ha bajado bastante, salgan los 3 millones también. Pero comparando chicos en el mercado la verdad, este Neymar chicos, espectacular. Vamos a ver qué tal es Neymar. Lo primero es cuál bate como pueden ver 5 partidos, 29 goles porque está haciendo los swaps pero fue diversión máxima este de ese Neymar chicos. 99 en velocidad completo. Seguramente no es una velocidad como la de Mbappé, es una velocidad más o menos tipo pelea, rencha. 99, 99, 99 rebate también. 91 de fuerza de tiro, disculpenme chicos. Tiene 3 puntos más y no me equivoco que su carta Tots, que ustedes saben que yo tengo el Tots rojo. Vamos a ver si hay diferencias. 97 en base, 98 en base corto, 99 en base largo, 99 en efecto, cuidado con eso. 99 en todo lo que sería regate menos el balance y la reacción. Que bueno, igual reacción 98 casi lo mismo. Balance 92, cariño 76. Tiene 75 de fuerza. O sea, si podemos ver la diferencia entre el otro Neymar y este acá. Es la fuerza. O bueno, el físico que tiene como 7 puntos, si no me equivoco. Vamos a ver qué tal es Neymar chicos. Hay diferencias con el mío que saben que tienen. Seguramente dejaré la tarjeta cuando me tocó Neymar. Vamos a ver esa diferencia chicos. 3 puntos en tiro, 2 puntos en velocidad. Relata el mismo, pero son 12 puntos, perdón. 12 puntos en físico chicos. Diferencia abismal de Neymar que ya tiene 99 de energía, que eso me gusta. Vamos a ver qué tal es Neymar chicos. Pero antes que nada, si es que son nuevos en el canal, les invitaría a que se suscribieran. Hoy chicos, salió un Di María también. Seguramente dejaré al Di María y al final de este video dejaré al Neymar. Seguramente dejará la tarjetita por ahí chicos. Y bueno, vamos a ver qué tal es Neymar in-game. Si vale la pena esos 4 millones yo creo que sí. Porque seguramente con 4 millones comparado con Pelé Super Prime, con Ronaldo, creo que está bastante bien. Es diversión este Neymar. Pero vamos a ver si vale la pena cambiarlo. Por el Neymar 96. Así que bueno, vamos a ver qué tal chicos. Y nada, vamos allá. Bueno chicos, antes de empezar seguramente ahorita, 12 de la noche, estaré en directo en Twitch. Seguramente está viendo este video ahorita, que recién se sube. Estaré en directo chicos, el link está en la descripción. Y si es que les gusta este tipo de reviews, que son unas reviews muy caras, les invitaría a que se suscriban. Porque el más del 60% que de mis videos no está suscrito, que estamos cerca de los 7000 suscriptores. Que quiero suntir a FIFA 22. Y nada, se me está acabando el tiempo este partido. Vamos a ver qué tal. Y nos vemos en el directo de Twitch chicos. Vamos a ver qué tal está el Neymar. Lo acabo. Ah, no sea malo. Que bueno movimiento Neymar ahí. Ah, pero no sé por qué mi propio equipo se metió en ese sitio. No tengo ni idea, la verdad. No, qué pena. En movimiento es muy parecido al otro. Solo que siento que este de acá es un poquito más rápido en movimiento. O sea, como que este de acá vuela más que el Neymar de 96. Eso sí, o sea, son muy parecidos. Pero siento que este de acá tiene un poquito más de velocidad. O sea, no sé si valga la pena parar un millón y medio más por este, pero es demasiado divertido. No, qué hace el hombre. Bueno, no puedo decir nada. Es rápido Neymar, pero se dejó. Se dejó el final. Un partido que... muy raro para los dos, pero... Bastante raro, en verdad, el partido. Qué bueno. Ese toque ahí. La verdad que se siente muy rápido este Neymar. No creo que tanta diferencia con el 96. Por supuesto que existe un poco más de velocidad y todo eso con la camiseta argentina de ese Neymar. Pero ese quiero que... no, no se ha podido ver. Pero quiero que estuquen el video y vean ese toque que hizo Neymar para pegarle con la zurda. Qué veloz ahí, ah. La verdad que juega solo este Neymar. Uff, qué buen control ahí, ah. Qué golazo, qué golazo. Qué golazo, amigos. Qué golazo. Aquí está el control espectacular. Qué golazo ahí de Neymar, eh. Qué golazo. Rápido ahí Neymar para que Ramos Central no le alcance. Igual a Ramos Central no está rápido como lateral. Pero es Ramos igual, chicos. Control increíble. No le quemó el balón ahí. Qué golazo este Neymar. Qué buen pase ahí, Neymar. Toma. Buen gol. Golazo, eh. Golazo. Todo por... 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 Por Neymar, oye. Qué buen pase ahí. Igual ese pase lo puede hacer el Tots, por supuesto. Pero... Yo igual... Si pase ahí, fue espectacular. Fue muy bueno. Qué buen movimiento de Neymar, eh. Aunque no hay tanta diferencia igual en esos movimientos que noté. Fuerte ahí. Uy. Puh, qué buena. Buenos movimientos de Neymar, chicos. Muy buenos movimientos de Neymar. Muy buena jugada ahí para... La verdad es una jugada que duró bastante tiempo Y bueno Que vamos a decir de Neymar chicos, es buenísimo Pero igual sus movimientos lo haría el de la 26 Se siente rápido Pero No puedo ver el 100% Este Neymar hasta que tenga una colección Espectacular, acá en Perú No siento tanta diferencia, seguramente Un pique largo que ahorita vamos a pegarlo, el pique largo De Neymar Pero por ahora no No, es un poco Será mínimo La diferencia, pero no hay tanta La verdad, pensé que iba a ser un boom Pero no tanto Ahí llega esa jugada Uh, como me lo tumbé al portero Pero no sé si Esa sea lo suficiente Para que diga que es una diferencia bastante grande Con la de 96 Buena velocidad de Neymar Uh Buena velocidad de Neymar Uh 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 Corre, 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 corre Fiquemos Uh Me movió el portero, maldito Me movió el portero Vimos ahí un buen pique largo de Neymar Pero qué mala suerte Ah Ah Muy rápido Neymar Corazo ahí Muy rápido Ney Muy rápido Igual Lo sigo diciendo No Aún no veo No veo tanta diferencia Que es más rápido Es más rápido Pero Apagar un millón y medio No sé todavía chicos Todavía creo que no La verdad creo que no Pa Me dé Fuerte ahí Neymar Fuerte ahí Neymar Fuerte ahí Ahí sí se notó la fuerza Con diferencia del otro Ahí sí se notó la verdad Metiéndole cuerpo ahí Ahora Y rapidito Rapidito Uy Especiales Defensa ahí Neymar Defendió solo De Stemo me está encantando Me está encantando muchísimo De Stemo Ahí sí se nota la velocidad De ese Neymar Golazo ahí Muy veloz Contra un llorente 96 Y Bastante bien Neymar Muy bueno Nada maravilloso De Stemo si se nota la velocidad De Neymar Sí hay que decirlo De Stemo si se nota Vamos con las conclusiones De ese Neymar chicos Ya la vi Vamos a ver las conclusiones Que ya sé como 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 hablar de ese Neymar ya Vamos con las conclusiones Amigos Conclusiones de Neymar The Silver Junior 99 media La media más alta De todo el juego Chicos 99 Vamos a compararlo Con su carta La TOTS Que seguramente La gente es la que Más se preguntará En velocidad Una diferencia abismal No sentí No sentí como una diferencia Entre el Summer Star Y el Messi TOTS Porque son varios puntos ahí Aunque ese Neymar Tenga 99,99 Y ese tenga 99,95 Si se dan cuenta Tienen la misma aceleración Lo único que falta Es el sprint Por eso yo no sentí Tanta diferencia Seguramente en banda Lo van a sentir Porque El sprint es como Que más El recorrido Que hace O sea La aceleración Si es 99 Y tiene 95 Va a bajar Un poquito Si es el 99 Pero si ya tiene 99,99 Se puede mantener Depende de la conexión También Mi conexión es mala Pero sí sentí Un poquito de diferencia En extremo La verdad MCO sí no sentí Diferencia Porque el MCO Más que nada Regatitos Y todo eso Y los dos tienen 99 Ahí sí no sentí Diferencia 96 tiros chicos Este tiene Ese Neymar 99 Tiene este Tiene 91 Es fuerza de tiro Tiene un tirazo Muy potente Se nota la diferencia Si No tan Tanto Pero Obviamente En comparación En su velocidad Ese Neymar Con el TOTS Siento que hay más diferencia En su tiro Por lo menos En la potencia Hay pase buenísimo De los dos Neymars Ya Neymar Tiene ya El meta De tener las dos piernas Y te den muy buen pase Y el efecto es el mismo Bueno Dos puntitos No me di cuenta Pero Los dos Le pega bastante bien Tiene muy buen pase En tiro colocado Aunque este de acá Le puede pegar mejor Porque tiene más potencia De tiro Así que cuidado con eso Balance chicos Hay dos puntos De diferencia Por ahí Dos puntos de diferencia De Neymar No lo sentí No lo sentí tampoco El regate El regate es muy bueno Puede ser que Se sienta mejor regate Cuando esté en la banda Por la velocidad Que tiene ese Neymar Pero tampoco es que sea Tanta diferencia Bueno Seguimos La defensa Son cuatro puntitos Chicos Así que no No sentí tanto Igual vi un Neymar Que quitó un A Pero la progresión Es la misma O sea Casi la misma Casi la misma En verdad Son tres puntitos Por ahí Y bueno Fuerza La fuerza Que lo que más importa Creo yo De Neymar Chicos Neymar Es una carta Que aunque tú Le metas cuerpo Y todo eso Neymar Nunca se la vas a quitar Jamás Chicos No sé Tiene algo Neymar Como Messi La vida real Que Messi Le mete cuerpo Y pucha Te sigue llevando En el piso Ese Neymar Es igual Es cierto Que si Si lo pones En banda Puedes notar La fuerza Pero MSO Sinceramente No la sentí igual O le mete en falta A Neymar O sigue Porque Neymar Es una carta Que tú Aunque le metas Todo el L2 cuadrado Sigue avanzando En Neymar No es como Messi Por ejemplo Que Messi Si le metes cuerpo Y se la quitas Ese Neymar Tiene algo Por lo menos Los dos Tienen algo En sí Y tampoco Quedas sentido Tanto Seguramente Si apretas mucho L2 Ese Neymar Mete L2 Y lo traspasan Pero esa carta Se le mete en L2 Chicos Muy seguro Aunque son Bastante puntos Chicos No crean Que es tanta diferencia O sea La defensa De Neymar Es 60 Ese Neymar No La defensa Digo 16-75 Tampoco que sea 80 O algo así Para decir Oye Debería haber una diferencia Muy grande No No la sentí tampoco L2 Igual Los dos cubren bien El balón En mi opinión Pero lo que más Se puede notar De ese Neymar Quizás Es la potencia De tiro O sea Ya Con esto Ya Seguramente Ha superado A pelea Superprime Espero yo Y también Bueno Ya tiene 99 Es cierto Pero es muy buena Carta Chicos Hay diferencia En fuerza En real Te haciendo sentir Nada De verdad O sea Puedo sentir Incluso más La aceleración O el sprint De Neymar Que en su En su balance Porque son solo Dos puntitos No es nada En verdad Y bueno Chicos Vale la pena pagar Un millón y medio Por ese Neymar Yo la verdad Si es que lo uso El stream Quizás Pero la verdad Que no No lo pagaría Quizás también Por química Porque sea que el stream Lo yo se meció Pero no sentí Diferencia ¿Es la mejor carta Que he pegado? Pues si El Neymar Será el mejor Para mí Bueno Con el Mbappé Igual este Neymar Es una bestialidad Es muy divertido Para mí De extremo MCO Para mí Este Neymar Por lo menos Es el mejor De extremo Que Mbappé Que te hagas Que te hagas